En los últimos seis años, migraciones habría recibido un incremento en la entrada de turistas al departamento de Tarija. También lo que va de la gestión, se habrán emitido 2.500 pasaportes de turistas a ciudadanos bolivianos que realizan sus viajes de vacaciones. Entonces es otro dato que nos muestra de que la estabilidad económica, el doble aguinaldo, le ha permitido a familias tarijeñas salir a vacacionar. Y ahora por el cambio del peso argentino también es más conveniente para el boliviano cuando va que cuando ellos que viven allá vienen. Eso también se ha visto en el ingreso del flujo de turismo que ha disminuido también este año. Son cifras que nos muestran de que este movimiento que antes se daba masivo de salir a trabajar ya definitivamente no se da. Ahora pensamos de que inclusive debido a las filas y que se tiene ahora con las inscripciones, se podría dar también que son ciudadanos bolivianos que vivían en la Argentina que están volviendo a radicar a Bolivia. Por otra parte, la directora de Migraciones informó que muchos residentes bolivianos están regresando a su país de origen. Eso demuestra que muchos ciudadanos no se encontrarían cómodos en los países que residen y por este motivo regresarían. Bueno, nosotros no tenemos la cifra, como les dije, si bien es menor a lo que ha salido, pero sí hubo un incremento frente al año pasado de la gente que ingresó. Y vamos ahora a revisar estos meses si esa gente retorna o no, si vuelve a salir o se mantiene. Entonces estas cifras serían ya las cerradas para el 2018. Vamos a ir midiendo mes a mes este movimiento para saber si de esa gente que vino, supuestamente de vacaciones, retornó, porque eso se va a ver en los movimientos.